El distrito de la victoria, estamos en Chosica del Norte, oyentes, Paradero Morante, en el distrito de la victoria. Para ellos vamos a leer una epístola en Primera de Pedro, capítulo 4. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más y más. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más. Yo quiero más. ¿Nos ponemos de pie? ¡Gloria al Señor! Vamos a ponernos de pie para escuchar en reverencia la palabra de Dios. Amén. Amén. El apóstol Paulo dice, yo vengo a vosotros con temor y temblor porque Dios es juego consumidor. Amén. Amén. Usted que viene a esta iglesia, venga con temor y temblor. Amén. Amén. Ahora, Señor, y escuche bien la palabra de Dios y trate de obedecerla para que usted se incline más y más a Dios y usted un día esté eternamente con Dios. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. La palabra de Dios en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 y adelante. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no, gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si soy vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüenza si no glorifique a Dios. ¿Está escuchando, sí? Seguimos. ¿Por qué es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿edónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Criador y hagan él bien. Oremos, levante su mano para Dios, comienza así. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo, mi Dios. En el nombre de Jesús, bendice, 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 Señor, a todos, Señor, bendice toda la congregación, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Abre nuestro entendimiento, Señor, salva las almas, Señor, salva las almas, Señor, bendice los ayunos, bendice los ayunos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice a todos los oyentes de la radio, Señor, que tu palabra no regrese vacía, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Pizán, amén y amén. Todos digan amén, Señor Jesús, gloria a Dios, gloria al Señor, amén. Tomen asiento, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Escuche con mucha atención la palabra de Dios, amén. Dice la palabra de Dios, padeciendo como cristianos, amén. Padeciendo como... Que como cristianos, el juicio de Dios va a comenzar primero por casa. ¿Cuál es la casa? El pueblo de Dios, la casa. Ya. El juicio de Dios va a comenzar por los cristianos. Lamentablemente. La oración. Y si el juicio de Dios comienza por nosotros, ¿para qué va a comenzar por nosotros el juicio de Dios? Para purificarnos. Para emblanquecernos. Para santificarnos y nos humillemos más y más. Pues que a veces padecemos enfermedades. Ahora, Señor, aquí hay hermanos que están padeciendo eso del dengue. ¿Para qué? Para purificarte. Ya. La paz y el pecado es muerte. Ahora, Señor. Entonces, Pedro dice, si el juicio comienza por nosotros, ¿dónde va a padecer el impío y el pecador? Porque al impío y al pecador no le acontece nada, lamentablemente. Bueno, pero aquí al impío y al pecador le acontecieron. A nosotros nos acontece porque el Señor nos ama y nos disciplina. No quiere usted padecer cosas. No haga lo malo. Hace el bien como dice Pedro. Haga solamente el bien. ¿Quién vive? Cristo. Amado, no os sorprendáis, dice. Porque a veces decimos, yo soy cristiano, yo amo a Dios, pero estoy enfermo. Aleluya. Y el diablo lo va a avergonzar. ¿Dónde está tu Dios? ¿En quién crees? Aleluya. El diablo es diablo. Entonces, por eso, Pedro está mintiendo por el Espíritu Santo. No os sorprendáis cuando venga la prueba de fuego. Eso se llama, este, ¿cómo se llama? Una prueba. Y las pruebas van a haber para ser salvos. La vida dice que vamos a ser probados y reprobados como el oro, como la plata. Eso dice la vida. Para ser salvos. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Ya su nombre? Si no gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran manera. Amén. Pablo dice, si no gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de quien. Dios fue tentado por el maligno y Dios le dio la victoria y Dios lo llenó del Espíritu Santo y él tres años comenzó a predicar el Evangelio y a los tres años el enemigo lo mató. Señor, pero no porque lo venció, sino porque él entregó su vida por nosotros. Amén. No es que el enemigo lo pudo vencer. El enemigo lo que iba a vencer no vence nada. Aleluya. A nosotros también no nos puede vencer cuando nosotros nos portamos bien. Jesús andaba haciendo solamente bienes. Por eso que Dios estaba con él. Y estaba libertando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y hacía solamente lo bueno, dice la brilla. A ver, nosotros se firmamos porque algo de malo hacemos. Así es sencillo. Aleluya. ¿Quién viva? A su nombre. Entonces algo malo hacemos. El Señor no disciplina. Porque el Señor dice que al que ama lo disciplina. Si lo deja sin disciplina no es hijo sino un bastardo. Aleluya. Eso dice Dios. Entonces nosotros a veces nos portamos mal. Hacemos cosas que no convienen. Entonces por eso viene la disciplina. Ahora Señor. Eso de portarnos mal. A veces nos portamos mal sin darnos cuenta. Ayer estaba subiendo al púlpito. Algo me hizo sentir que mire hacia atrás. Y había el letreo del bautismo. Pero el letreo del bautismo estaba en mi fotografía. Y eso no está bien. ¿Por qué pastor? Porque Dios dice no te hagas imagen de lo que está en el cielo, ni la tierra, ni debajo. ¿Qué cosa es mi fotografía que está atrás? ¿Para usted qué cosa es? ¿Una imagen? ¿Es una imagen? Aleluya. Posiblemente la iglesia católica comenzó así. Porque la iglesia católica, los primeros católicos creían en el evangelio tal como era. Después por ahí surgió un buen evangelista. Le pusieron la foto. Después de la foto, se murió de repente. Ya no le pusieron la foto, sino le hicieron un hilo. Así de sencillo. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, ya. Seú me dicen que yo les he dicho que me ponga foto. Yo no recuerdo que ahí les haya dicho que ponga foto. Sino que cuando van a hacer carteles, como la ciencia ha aumentado. Entonces, el que hace, les ha dicho a él ponerle la foto del que va a predicar. Y eso no está bien. Eso se llama idolatría. ¿Quién vive? Se llama idolatría. ¿Para qué una foto? Nada. Una foto de la Biblia sí se puede poner. Porque la palabra, yo dice que hay que escribirle los postes en diferentes lugares. Si está también un letrero, no hay problema. Porque la Biblia. Y la Biblia nos dice que esta palabra hay que ponerla. Pero la foto de una persona, no. Porque estamos caiendo en pecado. La Biblia dice bien claro. No te hagas imagen. Lo que está en el cielo. No puede ser si usted tiene imagen de Dios. Ni en la tierra. Ya. Yo estoy en la tierra o no estoy en la tierra. Yo soy pueblo de la tierra. Yo no soy Dios. Aleluya. Y Dios no es una imagen. Dios es Espíritu Santo. ¿Quién vive? Espíritu. Y entonces la imagen. La imagen no pertenece al Espíritu de Dios. Sino a la carne. Así de sencillo. Aleluya. ¿Quién vive? Espíritu. Ahí está el problema. Entonces. Por eso yo no. Y aquí para adelante. No pongan foto del pastor. Nada. Ahora señor. Que el pastor es bueno. ¿Quién le ha dicho que el pastor es bueno? Ah. No que el pastor. Yo lo utilice. Si a Jesucristo yo lo utilizo mucho más. Y usted se puede hacer una imagen de Jesucristo. No puede. Es que algunos ponen la imagen de Jesús. Y así no es Jesús tampoco. ¿Quién vive? Espíritu. Aleluya. La foto que estaba ahí en Chota. Según era mi foto. La habían maquillado bien maquilladita. Yo veo la foto y. Yo pensé. Bueno yo no soy así. La foto está bien. Pero yo no. Yo soy feo. ¿Quién vive? Espíritu. Entonces. ¿Para qué han puesto esa foto ahí? Eso se llama idolatría. Lo van a sacar. Allí estamos pecando. Y le hacemos pecar a toda la gente. Mira ahí está el pastor Córdoba. Ese no es el pastor Córdoba. ¿Quién vive? El pastor Córdoba está. En carne y sangre. Y Dios le da al Espíritu Santo. Pero no se haga imagen de la carne. Ni de la sangre. Aleluya. No te hagas imagen. De lo que está en el cielo. Ni la tierra. Ni debajo. La tierra. Y por eso a veces padecemos. Porque a veces nos parece bueno. Igual que pero. Le pareció bueno decirle a Jesucristo. Que no padezca. Que iba a morir. Iba a ser muerto. Y al tercer día iba a recitar. Pero le dice. Maestro. No lo hagas. Para agradarse por el maestro. Y el que pone la foto. ¿Para qué? También para agradarse del. Del pastor. ¿Quién vive? Aleluya. Qué buena gente. Cómo me aman estos hermanos. Aleluya. Ahora no solamente en Chotas. Ya. Ayer le he visto en Chotas. Y me cansó impresión. Ya. Y. También le he visto a dónde. Ahí en Mamamarca. Pero ya. Ese cuadro lo tienen. Arrumado ahí. Cada vez que yo paso. A tomar un poco de sol. Lo veo por ahí el pasadizo. Ahí está la. 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 La invitación. Y la foto del pastor. ¿Quién vive? Sí. La han arrumado. También he visto fotos. ¿Por qué? Porque han visto en algún lugar. Y se van copiando. Y se van copiando. Los malos no se imitan. Para eso hay que meditar la palabra de Dios. Meditando la palabra de Dios. Dicen. No te hagas imagen. No me hago imagen. Así el pastor. Dije. Pon. Pon mi foto. Nada. No. Pastor. Así le. Le dijeron una vez a. A. ¿Cómo se llama? A David. Eso que usted está mandando a contar el pueblo. Es para pecado. ¿Ya? Y de todas maneras el rey David. Como era el rey. Prevaleció su palabra. Y mandó a contar. Y después le cayó el juicio terrible. ¿Quién vive? Le cayó el juicio. ¿Por qué? Por ahí le mandaba. ¿Y por qué mandó a contar? A contar. Porque el diablo le había incitado. Le había puesto en su mente. ¿Por qué le ponen la pancarta. La foto del pastor. Porque el diablo te incita. ¿Ya? Contar no es pecado. Pero la foto es pecado. Porque está haciéndose una imagen. ¿Ya su nombre? Amén. Usted puede tener su foto. Foto de alguien. Su bolsillo. El día que quiere la rompe. Porque usted no está pensando que ese es Dios. ¿No? El día que quiere la bota. La rompe. Se aburrió. Ya no la quiere. No. Pero no está idolatrándolo. El otro lo ponen allí exhibiendo como para que vean la imagen del pastor. Entonces la gente va a comenzar a acostumbrarse con la imagen del pastor. Y si se muere el pastor. ¿Qué hacen? La foto de quién ponen. ¿Quién vive? De repente ya no ponen la foto. Sino por ahí se hacen un cuadrito. Y forman un tipo pastor. Y lo ponen. Eso es lo que ha pasado con la iglesia católica. Aleluya. Aleluya. La iglesia católica era iglesia evangélica. Sino que después. Por ahí había un consargo de Dios. Y se pusieron. Le pusieron una foto. Después le ponen la imagen. Y ahora está llena de imágenes. ¿Quién vive? Cristo. El diálogo es diálogo. Por eso yo le digo. Tengan cuidado. Ahora Señor. Aleluya. A mí no me gusta que me pongan fotos. Así. ¿Para qué? Porque no quiero que usted ponga su confianza en mí. Sino que ponga su confianza en el de arriba. En Dios y a su nombre. Dice la palabra de Dios. Si soy bien esperado por el nombre de Cristo. Soy bienaventurado. Amén. Y no se venga a quejar. Cuando usted sea bienaventurado. A veces se viene a quejar. Pastor. Que hablan de mí. Los mundanos. Por aquí y por allá. Bienaventurado. Dele gracias a Dios. Que sigan hablando. Dice la palabra de Dios. Bienaventurados. Cuando os vituperan por causa de mi nombre. Hablando cosas mentirosas. Que hablan cosas mentirosas. Sois bienaventurados. Vuestro galardón está arriba en los cielos. Para aquellos que son vituperados. Pero mintiendo. Pero dice también. Bienaventurados. Cuando hablan mal de los otros. Pero mintiendo. Pero hay otros que hablan mal de la persona. No me entiendo. Aleluya. Por ejemplo. Por acá hay un. Un amigo. Que es abogado. Y a veces le mandaba. A cliente le mandaba. Porque ahora no le voy a mandar nada. Ya. Te mandaba a cliente. Que sea mujer o sea hombre. Después venía. Pastor me ha cobrado tanto. Que te cobró. Si. Pastor me ha cobrado. Y no me ha hecho nada. Me mando de su secretario. Me da su teléfono. El secretario. Pero el secretario. A veces ni me contesta. Aleluya. ¿Quién vive? Sí. Hacen quedar mal al pastor. Y cómo va a ser miembro. También es abogado. Pero no miembro pues. Los abogados hacen eso. Pero usted. Como abogado. Tiene que olvidarse de eso. Que hablen mal de usted. Pero que sea mintiendo. Que no sea verdad. Yo no creo que las personas. Que vendigo a quejarse. De manera. Porque me dice. Pastor. Me cobró esto. Yo le he pagado. Y ahora no hay ningún resultado. Ya su nombre. También había un mundano. Que también. Le pidió plata. A una hermana. Para que solamente. Le asesore. Que vaya el policía. Y el policía. Le haga cumplir una orden. Del juez. Que ya estaba sentenciada. Ya. Solamente el abogado. Era para que le acompañe. Y como era mi amigo. Le dije. Pensando que. Al menos. Iba a tener consideración del pastor. O temor de Dios. Porque está hablando con una sierva de Dios. Y la sierva de Dios. Estaba económicamente. No muy bien. Y ella me dice. Y yo le pregunté después. Y ya resolvió el problema. No pastor dice. El abogado me pidió mil soles. Gloria señor. Y ya. Y habló con la otra persona. No sé en qué se pusieron de acuerdo. Ahí estaban que se reían. Y no me resolvió nada. Y le dijo. Cuando le dio el teléfono. Le llamó al teléfono. Otra vez le pedía mil soles. Gloria señor. Entonces yo no tengo para darle pastor. Y el problema estaba resuelto. Tenía la sentencia. Solamente que el abogado. Era para que le respalde. Vaya a la comisaría. Lleve un policía. Y le acompaña a la hermana. Hacer cumplir esa orden. Que ya estaba sentenciada la persona. Que me ven. Nada más. Ahí no hay juicio. Nada. Solamente. Para que le acompañe. En la gestión de. De que se cumpla la sentencia. Pues no lo hizo. Pues no es mundano. Pero uno que sea cristiano. Y pida. Dinero. A los hermanos. O hermanas. Y no le hace su trabajo. No puede ser cristiano. De esta iglesia. Puede venir el día que quiera. Pero cristiano no. Y también deje de hablar. Del pastor. Y deje de entremeterse. En lo ajeno. Ya. Ahora señor. Porque según me han dado quejas. Ahora viene una joven pastor. Tal persona me dijo. Que porque estoy trabajando allí. Que porque estoy de sirvienta. Que yo debo de ser secretaria. En una buena oficina. Porque soy. Simpática. Buena moza. Y yo no debo estar trabajando. Donde trabaja. A quien. A una trabajadora. Que trabaja con mi hijo. Y la trabajadora. Se perturbó. Y ya no trabaja. Se enfermó. ¿Quién me ve? Posiblemente se enfermó. Porque ese pecado. Ella lo tenía oculto. Ese es pecado. Que debía de haber hablado. Tal persona. Está hablando así. ¿Quién me ve? Hipócrita. Hipócrita. Por eso no recibe nada de Dios. Ni sabiduría. Nada. Y posiblemente. Ni la vida eterna. ¿Quién me ve? Hipócrita. Hipócrita. ¿Cómo va a hablar mal de la casa de los pastores? Ahora, Señor. Como si nosotros estuviéramos explotando a alguien. Nosotros no explotamos a nadie por ese caso. Que me vean. Aleluya. Le dice. Tú eres buena moza. Tú debes estar trabajando en una oficina. ¿Qué haces trabajando allí? ¿A dónde trabajaba? En la casa de mi hijo que es pastor. La hermana es una buena hermana. Normal. Lo que pasa es que ella escuchó ese mensaje. Y no lo habló al pastor. Usted debe hablar con una persona. Que esté expresándose mal. Del pastor o de alguien por ahí. Háblele al pastor. Háblele. Para que el pastor hable con esa persona. Y a su nombre. Háblele. 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 Aleluya. Y si usted, doctor, pues hace un trabajo de abogado. Dígale. ¿Tanto va a costar? Y le hace el trabajo. Cuando ya le hace el trabajo, le va a pagar. O también quiere un adelanto. Se le va a dar. Para que haga el trabajo. Pues ese trabajo debe tener un costo. Bueno, pastor. Por ser de la iglesia no le voy a cobrar nada. No le cobran nada. Gracias a Dios. No hay problema. Y ya. Pero para eso uno pregunta. ¿Cuánto me va a cobrar esto? ¿Cuánto es su trabajo? Yo pregunto así. Porque a mí no me gusta explotar a nadie. Que me vean. Ni en el mundo. Yo en el mundo tenía trabajadores, trabajadoras. Gloria al Señor. Aleluya. Pero no le explotaba a nadie. Gloria al Señor. Que me contaba sus cosas. Yo los aconsejaba. Gloria al Señor. Pero no. Nada de explotarle. O decir. Como necesito trabajar. Le voy a pagar menos. No, no, no. Que me vean. Por eso que Dios me ha llamado. Porque trato de hacer las cosas bien. ¿Ya su nombre? Gloria al Señor. Si soy vituperados por el nombre de Cristo. Soy bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado. Pero por vosotros es glorificado. Amén. Aleluya. Y tenga cuidado también porque la joven me dice. Pastor, hace años que conversa con mi hermano. Mi hermano es mundano. Y yo trabajo con mi hermano hace años. Y apareció por ahí con un bolso de plata. Un maletín de plata. Y que le dijo a su hermano. Mira. Aquí hay plata. La iglesia me lo ha dado para que lo vaya a depositar al banco. La iglesia nunca da a una persona así. Ni abogado menos todavía. Acá tenemos un secretario que es el que hace los movimientos todos. Pero es una sola persona. La iglesia no da a cualquiera para que ande con plata. No, no, no. Olvídese. Él le va y le dice. Mira. Este maletín está lleno de plata. La iglesia me lo ha dado para que lo deposite en el banco. ¿Y sabe para qué es ese mensaje? Para ver si tiene plata y le confía para que deposite él también en el banco. Así de sencillo. De otra manera, ¿para qué le dice? ¿Para qué le miente? Porque la iglesia nunca le dio plata para que deposite. Pero aparece con el maletín. Mira. Esta es plata. La iglesia me lo ha dado para que deposite al banco. Le está metiendo algo. Como para que si él tiene alguna cosa para depositar, se lo dé también a él. Si a la iglesia le confían, y como es abogado, y es una persona bien conocida por acá, entonces yo también le doy. Aleluya. Enviva. Tenga cuidado con eso, ¿ya? Maldito el hombre que se confiere en el hombre, ¿ya? Por gusto no le lleva ese mensaje, mintiendo. No sé si en esos días era miembro de esta iglesia, porque la joven dice, hace años, pastor. Hace años. Antes que trabaje, creo que con mi hijo. O creo que ya trabajaba. ¿Quién vive? Sí. 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 Y como iba a la casa, de vez en cuando, por alguna cosa, la había visto a la hermana trabajando. Y ahí se dice, a mí me dijo, delante de mi hermano, que por qué trabajo de sirvienta, que yo no debo ser sirvienta, sino de estar en una oficina trabajando. Porque era buena moza, porque era simpática. Aleluya. Imagínese el diablo. Cristiano tiene que ser prudente. El abogado también. ¿Ya? El abogado, si no se arrepiente, se va al infierno simplemente. ¿Quién vive? Y ya no va a pasar cena esta persona. Es abogado, pues yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya no va a pasar cena, lamentablemente. Yo tuve un sueño hace poco con esa persona. Que había una rumba de leña así. Como si fuera un sándwich. Y ahí en esa rumba de leña había carne. Así. Una acá y carne. Otra acá y carne. Otra acá y carne. Carne es escarnecimiento que está hablando mal de alguien. Así de sencillo. Gloria, Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y estaba aquí arriba por abajo y ahí estaba. La persona agarraba carne y comía. Agarraba carne y comía. Aleluya. Le quería invitar a mi hijo, pero mi hijo se paró y se fue. ¿Y a su nombre? Amén. Así tuvo el sueño con esa persona. Gloria, Señor. Lamentablemente. Gloria, Señor. Si soy vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado. De parte de ellos es blasfemado. Pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. ¿Ya es su nombre? Amén. Pero si alguno padece como cristiano, no sea vergüenza si no glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano, no tenga vergüenza. Eso hago yo, yo tengo vergüenza. La vez pasada estaba cojo. Y ya estaba cojo. ¿Escucharon o no? Yo dije acá estoy cojo. Porque no me avergüenzo. Porque sí estaba cojo. Ahorita yo no estoy cojo. Aleluya, ¿quién vive? El que está cojo es el diablo. ¿Quién vive? Y ya estaba cojo. Y yo le dije estoy cojo. Porque no me avergüenzo. Al contrario, glorifico a Dios. Hay gente que se avergüenza. No se avergüenza. Sí, a su nombre. No se avergüenzo. Y eso es lo que dice Pedro. No se avergüencen. No te avergüencen si estás pasando alguna cosa, alguna prueba. Ahora, Señor. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüencen. Si no, glorifique a Dios por ellos. Ellos. Glorifique a Dios por ellos. Ellos. El problema está que el diablo ya me metió un pensamiento. Que me dirige a hacer negocios. Aparte de la iglesia a negocios particulares. Y ya estaba armando el negocio. Y el contador tenía todo, todo listo. Los documentos y todo. La sunaya estaba ya recibiendo los documentos. Porque cuando se hace algo, hay que hacerlo todo en orden. Ya. Pero ese era para beneficio mío. Ya. Y ahí es donde me dolió mi pierna. Pues yo pensaba. Yo soy siervo de Dios y no debo de hacer eso. Aleluya. Pero me veía otra voz por ahí. Pero para tus hijos. Para tus hijos. Para que le dejes a tus hijos. Que me iban. Y como yo sé hacer negocios, pues. Ahora me facilizo yendo el mundo hacía buenos negocios. Aleluya. Entonces. Ahí me enfermé del pie. Y le oré al Señor. Nada. Al siguiente día le oré. Nada. Al tercer día le oré. Nada. Más me dolía. Y después estando acá. Porque cuando venía para acá me pasaba un poquito. Me ponía el zapato ya para venir para acá. Algo me bajaba. Pero estaba cojo. Me olía el empeine del pie. ¿Quién vive? Entonces. Al doblarlo. Pues lógico. Que duele más. Y entonces. ¿A qué le dije? Señor. ¿Por qué estoy así? Si tú siempre me sanas, Señor. Y ahora no me sanas. ¿Por qué? Algo malo he hecho, Señor. Y me vino un pensamiento. Abre tu Biblia. Y abre la Biblia. ¿A dónde me salió? Jeremías 45. 5 abrazo Biblia. Para ver cómo Dios habla. Directo. Directo. No habla así por. Yo no se equivoque. Dios sabe. Los pensamientos del hombre. Del hombre son las disposiciones. Pero de Jehová es la respuesta. De la lengua. Y a su nombre. Usted puede hacer sus negocios. Pero nosotros no podemos hacer negocios. O sea, negocios de Dios, sí. Pero negocios personales, no. Somos como la tribu de Leí. La tribu de Leí no trabajaba. No tenía heredad. Dios mío le dice. No le des heredad. A la tribu de Leí. Porque ellos van a trabajar en mi casa. Y a él que le va a dar el pago el Dios. Y para eso, las 11 tribus. Piesmaban. Ofrendaban. Hacían votos. Y con eso vivían los levitas. Y les sobraba plata. Y veo porque viemos y ofrendas. Y en cantidad. Ya les sobraban plata. Y esa plata que les sobraba. ¿Qué cosa hacían? Compraban un tecillo de oro para Jehová. ¿Quién vive? Ya porque el que está en la casa de Dios no puede hacer otra cosa. Pero yo quería hacer otra cosa. Aleluya. Y yo pensaba pensando en la familia. Pero Dios no quiso eso. ¿Qué dice ahí? Aleluya. Porque tú buscas... Grandeza. ¿Qué está buscando yo? Grandeza. Ya ni vuelta que dan. Y más abajito, ¿qué dice? No lo hagas. No lo hice. Le llamé al contador. Pero deshazgo todos esos papeles. No hago nada. Pero pastor, que no sé qué. Nada. Pero pastor. Eso que usted... Está bien. A su familia. No hagas nada. Nada. Ya. Y punto. Y ahí quedó. Porque me dice, no lo hagas. O no dice así. No lo hagas. Tú buscas grandeza. No lo hagas. Cuando decí no hacerlo, ahí se termina el problema. ¿Quién vive? Aleluya. Ahí es donde subí. Que le dije... No sé qué le quitaba más de mi pie. Pero ya estaba mejorando. ¿Quién vive? Ahora ya está. Gracias a Dios me sanó. Pero ahí no me sanaba. Nada. Nada. Señor, sáname. Nada. Señor, sáname. Nada. Ni siquiera me dijo como a Pablo. Bástate con mi gracia. Yo esperaba que me digas. No. Tú buscas grandeza. Me dijo. Aleluya. Que me vino un pensamiento. Abre tu Biblia. Y ese pensamiento viene de arriba. Abre tu Biblia. Y la abrí. La leí. ¿Ya para qué más? Que me vean. ¿Dice así o no? Usted puede tener grandeza. Buscar grandeza. Porque es un miembro. Un visitante. Colaborador. Colaboradora. Yo cuando era colaborador. Entonces buscaba grandeza. Tenía mi trabajo. Ganaba plata. Como ustedes se imaginan. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Cómo? Haciendo corbatas. Haciendo corbatas. Ahora, señor. Y los que trabajaban conmigo en las corbatas. Ganaban. Pero como ustedes se imaginan. Una vez encontré a uno que vendía. Siempre iba. Me compraba tres, cuatro docenas. Y llevaba a las que más salían. Le llamaba la carnecita. Que me iba. La vendía por unidad en las oficinas en Lima. Después yo estaba tomando un micro. Esperando un micro. Y se para una camioneta. Mustard. Corro. En aquellos tiempos. Más de 30 años. Esas camionetas eran finísimas. Ahora señor cualquiera no lo tenía. Y se para. Y me llama. Señor Córdoba. ¿Y este quién será? Y agaché a mirarlo. Y era uno de los que vendían corbatas. Oye. Y ese carro. Las corbatas. Pues señor Córdoba. Las corbatas. Porque él vendía. Cada corbata se ganaba cuatro soles. Y vendía docenas. Y docenas. Diario me compraba tres docenas. Tres docenas a cuatro soles. Y ya usted saque su cuenta diario. Que me vean. Y otra vez vendía más. No llevaba veces más. Porque tampoco no había. Porque habían varios vendedores. Otro vendedor. Igualito también con su carro. Igualito. Aleluya. O sea llegaban a trabajar. Ahorraban. Después compraban su carro. Otro puso su tienda. Su negocio. Por ahí por Pachitea. ¿Ya su nombre? Porque es negocio. Vender corbatas es buen negocio. Que usted no vende. Porque no quiere. Ay pastor. No hay trabajo. Andate a vender. Cómprate corbatas. En Gamara venden. Cada corbata. Ocho soles. Buena corbata. Usted que la venda por mayor. A doce soles. Por mayor. Usted gana plata. Ese que compra por mayor. La vende. A dieciocho soles. O veinte soles. Y también gana plata. Ya su nombre. Es una prenda chiquita. Eso las. Es que venden a Gamara. Porque las que venden en tienda. Eso no vale veinte soles. Vale de sesenta soles. Para arriba. Ya su nombre. Así es el negocio de corbata. Es un buen negocio. Entonces uno tiene que tener sabiduría. Y ver. Que es lo que más conviene. Ya su nombre. Que te critique. Que siga a criticar. Porque a mí. Que critica. Corbatas. Para que vendes corbatas. Confesiona pantalones. Camisas. Chompas. Confesiona pantalones. Camisas. Chompas. Voy a invertir un montón de. De capital. Y no voy a ganar mucho. Cada camisa. Se gana un solo. Por mayor. ¿Quién vive? Aleluya. Y voy a hacer una camisa. Para ganarme un solo. Me hago una corbata. Y me gano cinco soles. ¿Ya su nombre? Es inteligente eso o no. Sí. Aleluya. Por eso no va a hacer usted. Una imagen ya. Aleluya. ¿Quién vive? Y dice la palabra de Dios. La oración. Porque es tiempo. De que el juicio. Comience. Por casa de Dios. Y si primero. Comienza por nosotros. ¿Cuál será? El fin. De aquellos. Que no. Obedecen. Al evangelio. De Dios. O sea. Ni se convierten. ¿Cuál será? El fin. De ese pero. Y. Si el justo. Con dificultad se salva. ¿Cómo nos salvamos? Con dificultad. Porque la puerta es estrecha. Anche. Espaciosa. La puerta que lleva. A la condenación. Que es el por donde ande el mundo. Y angosto el camino. Y la puerta que lleva a la vida. Eterna. Y esa puerta angosta. Se llama Jesucristo. ¿Ya? Y es una puerta estrecha. Si el justo. Con dificultad se salva. En donde aparecerá el pecador. El limpio y el pecador. De modo que. Los que padecen. Según la voluntad de Dios. Recomiende sus almas. Al fiel creador. Y hagan el bien. Amén. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Aleluya. Aquí en el versículo 13 dice. Si no gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria. Os gocéis con gran alegría. El Señor Jesucristo. Después que padeció muchísimo. Fue muerto. Sepultado. Al tercer día. Y resucitó. Dios lo resucitó. Y está en el cielo. Y Dios le dio un nombre. Que sobre todo nombre. Para que el nombre de Jesús. Se doble de todas las rodillas. De lo que está en el cielo. En la tierra. Y debajo de la tierra. ¿Ya es su nombre? Vamos a Filipenses. Capítulo. Aleluya. Filipenses. Capítulo 1. En el último versículo. Versículo 29. Aquí nos va a decir lo mismo que dice Pedro. Dice. Porque a vosotros. Os es concedido. A causa de Cristo. No sólo. Que creéis en él. Sino también. Que padezcáis por él. Amén. Teniendo el mismo conflicto. Que habéis visto en mí. Y ahora. Hay en mí. Amén. Porque a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros los cristianos. Caminando a la vida eterna. El justo que se salva con la justa. Gloria al Señor. A eso le dice. Porque a vosotros. Os es concedido. A causa de Cristo. No sólo. Que creéis en él. No sólo. Creer en él. Y vivir una vida tranquila. No, no, no. Tenemos que tener el mismo padecimiento. Que Jesús lo tuvo. Gloria al Señor. Sino también. Que padezcáis. Por él. Padezcáis. Por. Él. Está dispuesto a padecer por él o no. Hay que padecer por él. Por el Señor. Hay momentos que tenemos pruebas. Son pruebas. Y la Biblia dice que Dios nos va a hacer. A ser probados. A dejar que seamos probados. Pero juntamente con la prueba. Va a dar. ¿Qué cosa? La salida. ¿A dónde está eso? Según de Corintios. Ahí vamos a buscarlo. Gloria al Señor. Según de Corintios. Capítulo 10. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Vamos a buscar este pasaje. Que dice. Gloria al Señor. Aleluya. Que dice que. Ya me olvidé también. Gloria al Señor. Aleluya. Primero de Corintios. Donde dice que vamos. A ser probados. No más de lo que podamos resistir. ¿Quién se acuerda ese versículo? A. Primera. De Corintios. Capítulo 10. Capítulo 13. 10, 13. Gracias. Por su ayuda. Dice así. Gloria al Señor. 10, 13. Estoy en el 14. Aleluya. Dice así. No os ha sobrevenido. Primero el 12. El 12. Dice así. Así que. El que piense estar firme. Mire que no. Caiga. Aquí está hablando del pecado de Israel. Porque Israel quedó en el desierto. Y no se salvó. ¿Ya? Nosotros también estamos en el mundo. Es como si estuviéramos en el desierto. ¿Ya? Yo creo que en el desierto estaríamos mejor. Pero acá estamos en el mundo. Donde el mundo nos aborrece. Ya su nombre. Y el diablo utiliza al mundo. Y aquí está hablando Pablo. Así que el que piense estar firme. Mire que no caiga. El que está normal. Tranquilo. Con la bendición de Dios. Sano y curado. Gozoso en el Señor. Mira que no vayas a caer. ¿Ya? Ahora Señor. Y luego dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Que no nos dejará ser tentados. Más de lo que podamos resistir. Sino que dará también. Juntamente con la tentación. La salida. Para que podáis soportar. Y a su nombre. Por tanto amados míos. Huide la idolatría. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Huide qué? De la idolatría. Para hacerse. Dice Pablo. Entonces acá nos está hablando de las pruebas. Que Dios va a permitir que seamos probados. Pero no vamos a ser probados más de lo que podamos soportar. Sino que Dios va a dar la salida. Adoro al Señor. Y a su nombre. Algunos son probados y se lo llevó. Antes de que comience la lluvia. El diablo va a luchar. Y el diablo está luchando como usted no se imagina. El diablo está luchando. Lucha. Está desesperado. Porque estamos ayunando por nuestra salvación. Estamos ayunando por la salvación de las almas que son de Dios. Estamos ayunando para que Dios nos dé su santo espíritu. Y derrotarlo al diablo. Con Dios somos más que vencedores. ¿Ya es su nombre? Amén. Entonces al diablo no le gusta. Porque eso vamos a decir bien. Entonces el diablo está luchando. Luchando. Hay hermanos que han enfermado. Algunos todavía están enfermos por ahí. Gloria al Señor. Algunos les ha dado el cólera. Algunos les ha dado un poquito más fuerte. Y otros les ha dado un poquito menos. Todo lo que el hombre sembrare. Eso va a cegar. Y a su nombre. Amén. A su nombre. Amén. El cristiano tiene cosas por ahí escondidas. Y las esconde como que no debe esconderlas. Por ejemplo. Hay un hermano que está enfermo. Y yo sé que está enfermo por eso. Ya. Estaba en la librería. Era una obrera. Es obrera. Y se va a una hermana que le cambie 50 soles. Y le da 220. Ya. O 230 creo que le da. ¿Y por qué le da 230? Le da un billete de 20 soles. El otro de 10 soles. Y ese billete de 200 soles se parece al de 20 soles. Y le da también ese billete. Entonces ahí salen 230. Y la hermana cuando se da cuenta. Ya viene acá a la oficina el pastor. Porque ahí ya estaba cerrado seguramente. Pastor. He ido a la hermana obrera. Tal y tal. A que me cambie. Pero me ha dado 230. 230. Y yo vengo a devolver aquí. 180. Ya. En vez del billete de 200. Tenía que darle un billete de 20. ¿Quién me va? Sí. Y después. Para aclarar a la hermana. Y que tenga cuidado. Se le llama. Hermana. Usted le ha dado 200. A usted. ¿La hermana iba a cambiarle? No, pastor. Oigan. Usted va a quedar disciplinada. ¿Por qué? Está diciendo que no haya ido a cambiarle. Y la hermana le mira. Hermana. Carmen Rosa. Yo fui a que me cambie. Usted me cambió. No, pastor. Yo no le he cambiado. Usted me cambió. ¿Está segura que le cambió? Sí, pastor. ¿Usted me cambió o no me cambió? Agacha la cabeza. Dice. Sí, pastor. ¿Y por qué no dijo que sí? Que se equivocó. Ya se equivocó. Ya. Tenía que haber dicho que sí. Ya cuando la hermana le insistió. Y le miró fijamente. Y ahí agachó la cabeza. Dice. Sí, pastor. Aleluya. Que miren. Oiga. Pero tiene una cara de humildad. De bien humilde. El humilde es humilde en todo. Y dice la verdad. Tiene cara. Por eso le digo. Tenga cuidado con eso que tiene cara de bien humildito. Aleluya. Y obrera encima. Y le trataba de negar que no le había dado 230. Que le había dado 50 soles. ¿Ya su nombre? Sí. Usted me dio 230. Un billete de soles. Uno de 20. Y uno de 200 soles. Yo se los he traído. Se los he dejado al pastor. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? Aleluya. Ya lo dejó el pastor. Pero yo quería indagar. Para que le manda. No haga otra vez eso. Para que tenga cuidado. Porque la Biblia dice. Maldito el que hiciera indolentemente la hora de. Y también aquí. ¿Qué cosa dice? A los pastores. A ancianos. Indaga. Aleluya esa pasaje. A Moisés le dice. Indaga. Indaga. O sea. Investiga. Indagar es investigar. Ya su nombre. Aleluya. Y Dios le agradece. Que se haga la hora de Dios. Para eso pues el pastor es el que dirige la hora. El que va a dar cuenta a Dios. Y debe de dirigir la iglesia como su propia casa. Que todo esté en orden. Entonces esa hermana no se ha reconciliado con la hermana. Y ahora está enferma como usted no se imagina. Le ha dado el coronavirus. Y después del coronavirus. Ahora su piel se le ha puesto roja. Y le pica. Le pica. Le pica. Y no sabe qué hacer. Que me vea. ¿Por qué? Porque tiene sembrado algo. Ella debe de venir y reconciliarse con la hermana. ¿Sabes qué hermana? Perdóname. Y te perdono. Así de sencillo. Perdóname. Y te perdono. Y si es con otra persona. Porque depende no solamente como la hermana ha hecho eso. Cuando hay algo así. Se pide perdón. Y hay que reconciliarse. Ahora Señor. Si no se reconcilia. Entonces Dios no le perdona. Porque el Señor dice. Si tú no perdonas. Vuestras ofensas. Tampoco vuestro Padre que está en los cielos. Os perdonará. Señor perdóname. Pero si tú no has perdonado. Al que te ofendió. ¿Quién vive? Perdóname. Porque luego ella lo toma como una ofensa. Lo toma como una ofensa. Pero no es ofensa. Sino que la hermana está tratando de cuidar las cosas de Dios. Tiene celos de las cosas de Dios. Y así debe de ser. Pero Señor. Y la otra hermana ni le interesa nada. No. Yo no le he cambiado. Y obrera encima. ¿Quién vive? Aleluya. No se le disciplina. No se le llamó la atención. Pero ahora el Señor está llamándole la atención. Con esa enfermedad. Hasta ahorita está enferma. Y de repente se nos va. Si se nos va ya le comunica. ¿Quién vive? A su nombre. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Arrepiéntase y haga lo bueno. Dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ahorrar. Pero también vamos a invitar a los hermanos que se van a bautizar para acá. Vamos a invitar a los hermanos para acá. A los hermanos que se van a bautizar este 11 de febrero. La vez pasada les dije que este lunes será el último lunes. Me equivoqué y les pido que me perdonen ya. El otro lunes es el último lunes. Porque se van a bautizar el 11. Amén. Un poquito desde allá. Un poquito más allá. Desde allá venga. Desde allá venga. Gloria a Dios. Están leyendo la Biblia, ¿sí? Acción predicador, español. Para eso lo está llamando. Usted va a ser discípulo del Señor Jesús. Y ahí es discípulo. Dios aceptó a Cristo y es discípulo. Gloria al Señor. Y tiene que perseverar como discípulo. Y como discípulo debe hacer lo que su maestro le enseña. ¿Por qué le enseña? Predicar la palabra de Dios. Orar por los enfermos. Echar fuera demonios. Hacer solamente lo bueno y no lo malo. ¿Y a su nombre? ¿A su nombre? Gloria al Señor. Por aquí hay una hermana que no se iba a bautizar. ¿Usted cree que no? Sí se va a bautizar y soltera. Porque el hombre, pues, es terrible. Ya, por ahí debe estar. ¿Cómo se llama? César, levanta la mano. Tú no te bautizas. Tienes una carita de piedad, pero la joven ya te sacó la máscara. Has golpeado a su hija. Le has herido en su oreja. Tú eres cobarde. ¿Y qué cosa eres? ¿Cómo vas a ser cristiano así? Y lo has hecho cuando tú eras cristiano. Si lo hubieras hecho en el mundo, bueno, estás en la violencia. Pero tú lo has hecho cuando ya fuiste miembro y te apastaste del camino de Dios. No te bautizas, ¿ya? Así que regrasa para allá. Ya, ya, la hermana ya te sacó la máscara. ¿Ya? Y me ha enseñado la marca que tú le dejabas a su hija acá. Ahí la oreja, ahí está la marca. Ya querió sacar la oreja, no sé qué, pero está herida la niña. O sea, no está herida, si no está cicatrizada, pero se le ve ahí. Y, ¿y quién es la esposa? Y que le habla cosas terribles, groserías. Entonces, ¿cómo va a ser mismo esa persona? Yo creía que la víctima era él y no la hermana. No, por ese motivo, ella tuvo un sueño. O sea, con lo que yo le dije, ella oró al Señor y lo soñó él de enero. Que estaba por casarse, estaba de enero. Y había un hombre que los iba a casar, pero no los casó. Así de sencillo. Entonces, el sueño le está diciendo, no te casas. Está de enero porque está en pecado. ¿Qué me ven? Y entonces ahí me lleva a su hija y me dice, pastor, mire. Este lo ha hecho él. Y me dice, esto, 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 esto. Palabras vulgares. Lo hace el Señor. Y creo que hasta la amenaza a la hermana. Y a su nombre. Esos miembros no pueden venir acá. Pero miembros no pueden ser. Amén. Lo hace el Señor. Y entonces usted se casa así como ha quedado ya. Y por acá, quienes no tienen ficha, levante la mano. Quienes no tienen ficha. Ahí hay un. Porque han ido a pedir ficha a la librería. Pero ahí no hay en la librería. Para acá le vamos a dar. Ya hay. Las fichas ya están llevándolas. Ya esta semana no me es plazo para las fichas. Porque tenemos que hacerle los carnés. Y eso demora. Por favor, reparta por ahí. Las hermanas que no tengan ficha, levante la mano. Y los hermanos que no tienen ficha, de repente hay uno o dos por ahí. A ver, los hermanos que no tienen ficha. Ya. Ahora, Señor. Usted la va a traer tal como es. Si usted se inscribió como conviviente. Y no se casó. Usted tiene que venir a hablar con el pastor. ¿Cuál es su situación? Porque usted se inscribió como conviviente. Ya. Y no se sabe qué es lo que pasó. Puede ser inconviviente. Si así había una enfermeña. Se inscribió como conviviente. No llega a casarse. Se bautizó. Y seguía con el conviviente. Recién nos hemos enterado. Que ella vivía con el conviviente. Y estaba pasando cena. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Por qué no puede pasar cena así? Porque leuda toda la iglesia. La leuda. La llega a leudar. O sea, el hermano o la hermana aprende de eso. Llega a aprender de eso. Por eso Pablo dice, con los fornicarios ni aún te juntes. Para que no te leudes. Para que no te leudes. ¿Quién vive? El Cristo. Entonces eso tiene que tener cuidado usted. Gloria al Señor. ¿Alguna pregunta no hay? Otra vez no pienso. Oye, no converse mucho con el pastor. Creo que es paisana de Santo Domingo. ¿Usted es de Santo Domingo o no? No, es de Casa Marquina. A Casa Marquina. A ver, dígame. Pastor, yo no he sabido que necesitaban todos estos requisitos. Yo me fui a la Municipalidad de San José. Y me piden que esté certificado de soltería también del... ¿Para qué? Para casarme con... La Victoria, yo me voy a bautizar. Dígale. En la iglesia pendejo está la cosecha. Y quiero arreglar mi vida. Porque tengo mi esposo. Pues no soy casada. Y quiero casarme para bautizarme conforme a la palabra de Dios. Amén. Ya, correcto. Sí. Diga. Yo estoy inscrita en Ferreñafe, pero acá no soy inscrita. Entregué mi ficha el lunes pasado. Tiene que escribirse acá. Porque aquí le bautizas, tiene que escribirse acá. En Ferreñafe te escribe, después se olvida del papel, lo bota por ahí. No, te escribes acá, acá queda en el cuaderno. En el cuaderno donde el pastor ora por ese cuaderno, por los candidatos al bautizo. Pero queda acá, pues. Por eso sí, aquí es donde, o en Juan Juan y también. Ya. Pero en Ferreñafe no. ¿Quién más se escribe Ferreñafe y no está inscrita? ¿Cómo se llama? Esmeralda. Quería preguntarle, yo me he hecho apuntar como conviviente. Pero yo he traído mi certificado de saltería. ¿Y qué pasó con el conviviente? Él se fue, ya tiene como dos años y medio y no regresa. Él me dijo que sí iba a venir, pero no ha venido. Y yo quiero bautizarme. Ya, pero cuando usted se inscribió ya no era conviviente. No, ya no. Porque él es perro. Usted tiene que inscribirse como soltera y nunca más volverse a encontrar con ese conviviente. Porque el diablo te lo va a traer después que te has bautizado. Para qué, para tumbarte, hacerte pecar. Nunca más con ese conviviente. Pero sí, 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 sí. Para eso siempre hablamos. A ver, ahora subimos por ahí. 1 Corintios 7, versículo 15. Ya, con la Biblia vamos a hablar. Oye, pero si acá les he dicho. Es que no ha venido el culto de doctrina, ¿no? Sí. Sí. A ver, ¿qué dice? A ver, ahí va. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano a la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Eso es lo que Dios ha hecho con esa persona, eso que está ahí. Posiblemente esa persona no es de Dios, porque no todos son de Dios. Hay una generación de víboras. Dios está traiendo a Jesucristo lo que son de él, de la promesa de Abraham. Ya por eso el Señor Jesús dice, nadie puede venir a mí si es que el Padre que mi Dios no lo trajera y yo lo voy a resucitar en el día posterior. Pero Jesús ha venido a buscar lo que se había perdido, el hombre descendiente de Abraham, pero se corrompió también. Ya. Pero no son todos. Entonces, si no es Dios mismo permitido que se vaya, y usted haga lo que haga, Dios no va a contradecir su palabra. Él se fue y punto. Ya. ¿Se han para mis niños? Eso ahora le levanté la autoridad. Ay. Dame a la autoridad, porque él es incrédulo. Ya. La semana me deposita 150, pues, la semana. Tres. Ya, tres debe depositar, siquiera unos mil soles. Vaya a la autoridad y reclámense, ya. Vaya a la autoridad. Ya, yo no soy juez, por si acaso, parece que le estoy dando una sugerencia. Al menos 300 soles por hijo. Está bien. Si no, ¿para qué tuvo hijos? Dígame. Esto, soy, esto, sol, soltera, mamá, 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 separada, separada y... ¿Quién se separó usted o él? Él. Se fue, ¿hace qué tiempo? Ya va a tener medio año, no, un año. Usted ya ha decidido bautizarse como soltera. Ajá, como soltera y ahora estos, sus abuelos, de mis hijos, están llamándome para que vaya a visitarles, para visitarles, porque sí, su familia de parte de su papá. Ya, 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 ya. Ya, pues, es otra cosa, pues, vaya a la autoridad usted. Y punto. Ay, ya, pues, ya mayor de edad, ella puede estar con quien quiera, con su familia de él, con usted, puede irse sola, puede irse a Estados Unidos, ya está emancipada. Usted ya no tiene nada que ver con él. Es su mamá, ore por ella. Pero ella ya es mayor de edad. ¿Ya? Cuando es mayor de edad, ya nosotros no podemos hacer nada. Se va al extranjero, se va al extranjero. ¿Ya? Usted puede orar por ella, aconsejarle todo, pero si, si el diablo le ha tomado a esa persona, no le hace caso, usted tranquila, espere en Dios. También, apurados, pero no, pero se ha escrito como conviviente, como conviviente se ha escrito. Ya, pero ahora tienen que corregir, porque ahí el cuaderno se lo van a corregir. Porque se bonitizaron como conviviente, y no se casaron. Y ya no vive con esa persona, porque se fue, tienen que corregir y poner soltera. Lo tienen que avisar ahí, para que su cuaderno, cuando está en el cuaderno, por gusto no se anoten en el cuaderno. Ahí está su santencia, y esa santencia después entran a la computadora. Pero ya la computadora anda cuando usted ya está, bautizado, bautizada. Ya, todo ordenado. Pero ahorita no esté la computadora, está ahí en el cuaderno. Entonces, ahí que le rectifiquen, ya. Está escuchando. Dígame. Yo me hice apuntar allí, como soltera, ¿no? Y con el hombre que he estado conviviendo. Y hace siete años que se fue. Y justo ayer me llama, me dice que va a regresar. No, yo ya no quiero vivir contigo. El diablo lo está traiendo. Yo ya no. Mira el diablo. Siete años separada, y ayer le llama. Sí. Para atentar, ¿no? No, le digo, yo ya no estoy en la iglesia nazariana. Dígame de frente, y apártate de mí, Satanás. Dígame, porque es el diablo, ¿ya? Pastor, yo le he dicho así. Le digo, ¿no? ¿Qué cosa va a ir a ocurrir de esta persona? Me está accediendo. Sí, pastor, eso es lo que yo quiero que me aconseje usted. Lo trae el diablo, pues. Pues esto es el cielo. El diablo te lo va a traer. Usted no le diga caso, no le diga pastor, caí con el hombre, con quien estaba antes. ¿Estaba casado? No, no estaba casado. ¿Quién vive? Si está casada, y el hombre se le fue, y regresa el hombre, no hay problema, porque usted está casada. Así de sencillo. Eso dice la Biblia. Estaban llamando el día miércoles, por mi nombre, por la radio me han dicho, porque no me habían anotado para mi bautismo allá, pero yo preguntaba acá en la librería. Vaya, dígale, ¿por qué no estoy anotada acá si me anotaba allá ahorita? Ahorita, rapidito, ve para ahí, paso ligero por acá. A ver, ahí va una miembra, saque su cuerno de anotaciones, dice que sí se anotaba acá, pero le han dicho que no está, ya su nombre, ya, vamos a, ¿por aquí alguna pregunta? Pregunta, alguna pregunta. ¿Quién vive? A su nombre. Por aquí todo bien, ¿no? Ahora, señor, usted no puede caminar. ¿Vas a orar para que yo esté a caminar? Ahí era en Tómez, un paralítico que vino desde Corozo, se fue corriendo, caminando. Una que estaba con cárcel, desahuciada por el médico, tenía 15 años de vida, se sanó del cáncer. San y curada. ¿Su nombre? Jorge. Ya dígame. Yo me decía, escribí en Frañafe, y cuando vine acá a la librería, me dijeron que se me ha hecho escribir en Frañafe, y ahí nomás me dijeron que en la librería. ¿No la escribieron? ¿Cuándo fue que vino a escribirse? En abril nomás. ¿No la han escrito? Aquí no me han escrito. ¿Has pasado el culto de doctrina? Sí. ¿Cuántas veces? Ya me he ido a la tierra, pero no he pasado dos. Ay, vaya que lo escriban. Ahí hay un hermano que está viniendo a querer escribirse, no le han escrito eso. A ver, ¿por qué no se ha escrito? Escríbanlo ahí. Vamos ya, ¿hacieren su Biblia? Ah, no. La doctrina todavía no lo hemos dado. ¿Ah? Dice matrimonio. Traer copias de DNI y partir de matrimonio. ¿Usted casado? Ya, entonces el sábado que se casa, usted la pone acá. La partida, o de repente una constancia que le dan de su matrimonio. ¿Ya? En el río se le va a hacer, en el río o acá, le hacemos una oración de bendición de su matrimonio por civil, para que reciba la bendición de Dios. ¿Ya? Cuando ya trae completa y le pone ahí, pues ya se casó, le pone ahí casado. ¿Ya? Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. El día sábado en Bambamarca, milagros tremendos, liberaciones tremendas. Gloria al Señor. En tumbes también me dice el diácono pastor, el diablo se manifestó terriblemente. Comenzó a gritar. Al anterior dirigente lo tumbó lamentablemente. Puede ser que el dirigente anterior estaba así como borracho. Como un borracho. Aleluya. Sabiendo que el pastor va a ir, todo es arreglado, todo. Las cajas ahí en la oficina, por ahí botadas. Y me fui a ir al baño a ver cómo está el baño lleno de tierra por ahí. Y sabiendo que iba a haber campaña. En vez de poner un ídolo colgado del pastor, deben de limpiar para que el pastor vea que están limpios. Entonces, por eso que lo cambié. ¿Por qué? Porque le han hecho brujería. Por eso así medio atontado. Y al otro también le están haciendo brujería. Gloria al Señor. Pero para eso ya oramos ya. Que van a hacer brujería, van a hacer brujería. Ya su nombre. Y cuando fui a orar, nadie cayó por tierra. Y menos el diablo se manifestó. La iglesia estaba fría, fría y fría. Los que oraban también, no sé cómo oraban, pero de hecho que no hubo nada. Me vine un poco triste, pero ahora ya estoy contento porque este mes de ayuno ha servido de algo. Amén. Ya en tumbes, ya han caído por tierra esa cantidad de personas que están embrujadas. De que hay brujerías, hay brujerías. Y el diablo ayer ha salido gritando. Aleluya. ¿Quién vive? Y lo vamos a seguir haciendo gritando. Oye, el reglamento no lo hemos leído. Habla del matrimonio que hay que ser responsable. Los que están casados y los que se van a casar también. Aleluya. En el reglamento, la página. En la página, la página, ¿qué página? Seguimos el orden, ya. Gloria al Señor. En la página, no, 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 no. Ocho. Estoy mal, estoy mal. Gloria al Señor. Ya, en la página 10. 10, donde dice personas que se casan engañadas. No, 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 no es eso. No es eso, no es eso. A ver, a ver qué pasó. Pero si yo acá lo tenía. Ahora el Señor. ¿A quién me lleva? Ya, sí, la página 8 es. Usted está mejor que el pastor, ¿ah? Ya. Dice responsabilidad en el matrimonio, ¿ya? Tanto para que están casados como los que quieren casarse. Dice, para que un hermano y hermana joven quieran casarse, deberán ser responsables. El hermano debe de trabajar para que así proveer para su hogar que debe, que desea tener. Y no estar dando problemas y no estar dando problemas y haciendo quedar mal el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿eh? Dice, cita bíblica, según el tesalonicense, capítulo 3, versículo 10. A ver, a ver qué nos dice la palabra de Dios, al que no trabaja. Los demás apóstoles, al que no trabajaban, le daban, de los que llevaban ofrendas, grandes ofrendas. Y la gente se acostumbraba a no trabajaban, ahora viene Pablo, se convierte el Evangelio, y dice aquí, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. A ver, a ver, a ver, creo que me he equivocado. Que me he equivocado. Si no, 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 no. Si alguno quiere trabajar, tampoco. Si alguno no quiere trabajar, tampoco. No haga como algunos cristianos que yo conocí cuando recién me convertí. No trabajaba y justo se iba a la hora que comían los hermanos. Tocaba la puerta. La paz del Señor, hermana La paz del Señor, hermano Pase Justo estábamos por servir el almuerzo Venga Ah, el Señor me ha traído por acá Que vive El hambre te llevó por ahí ocioso No que el Señor me ha traído por acá Tenga cuidado con esos cristianos, ¿ya? Cristiano no es gravoso, sinvergüenza Hay otros que hacen programa por radio No de, por si es el caso de la iglesia cosecha, no Los hermanos son sanos Por otras radios mundanas Y le piden que llamen por teléfono Y hermana, ¿qué estás cocinando? Estoy haciendo esto, ay, qué rico Vengas hermanito para que Inmitarle el almuerzo Ya hermanita, ahora voy Eso hacen pues Eso yo he escuchado Sinvergüenzas Y Pablo, ¿qué dice? Que le digas hermanita, ¿qué estás cocinando? No El que no trabaja Que no coma ¿Ya? ¿Quieres comer? Trabaja Y trabaja para que tengas tu familia Tu esposa Tus hijos Y no des mal testimonio del Evangelio del Señor Jesucristo Otro pasaje 1 Timoteo 5.8 Aleluya Dice así Porque si alguno no provee para los suyos Y mayormente para los de su casa Han negado la fe Y es peor que un Incrédulo Repito Porque si alguno no provee para los suyos Y mayormente para los de su casa Han negado la fe Y es peor que el Incrédulo Hogares incrédulos Trabajan Trabajan Para mantener a su familia Su esposa Y hay cristianos Que no trabajan No trabajan No coman Ni tampoco se case Porque por causa suya No va a dejar de comer Su esposa Y sus hijos Y hace un nombre Aleluya El que no trabaja No coman Y si alguno se llama cristiano No provee para los suyos Para su familia Su esposa Sus hijos Han negado la fe No es cristiano No es cristiano Y es peor que un incrédulo Porque el incrédulo Si provee para los suyos El incrédulo se preocupa Pero un cristiano Que esté en la luz Que esté en la verdad Y no hace lo que la Biblia hizo ¿Qué clase de cristiano es? ¿Quién vive? Vivo A su nombre Aleluya Ya vamos a orar Vamos a orar El día domingo Va a estar aquí temprano Ya Vamos a salir al río Antes de las ocho Posiblemente Va a estar aquí Si es posible Se pone en su mandil Vamos a orar Y después de la oración Vamos a orar Por los que se casaron Para el matrimonio Y después de eso Ya Nos vamos al río Cuando llegamos al río Ya estamos preparados Ya Para el bautismo Oramos por las aguas Y a bautizarse Amén Ya les dije Cómo va a estar Su mano Hágalo así Así La yema de los dedos Así No de punta Sino así Y usted se haga así Y cierra la boca Ya Porque si no cierra la boca El agua te entra Y te sacudes abajo Y lo puedes tumbar Ayer Como tres Cuatro personas Que bauticé No cerró la boca Casi me tumba Aleluya Y la agua estaba cargada Aleluya No me tumbó Porque Dios me ayudó Pero tenía que sacarla Del agua Porque ya O si el que se bautiza Está así Se ha sumergido Todo Y con los mismos pies Se expulsa Y se le agarra Y se levanta Normal Pero cuando usted Si comienza a mover Porque le entró agua Entonces ¿Cómo se le saca? Porque ya Usted se preocupa En salir Y o si En patalear Ahí Entonces Allí es donde Al Al Estaba bautizando Lo puede Lo puede hundir ¿Quién vive? ¿O lo puede tumbar al agua? Aleluya Pero yo más vivo Para que no me tumbe el agua Como la tenía del brazo Y estaba adentro del agua Pataleando Ahí del brazo Me apoyaba Para no caerme para atrás ¿Quién vive? Y finalmente Con la hermana Que colabora ahí Arriba Pero pasa susto Y lo hace pasar susto También al pastor ¿Quién vive? Y yo no quería caerme El agua Porque hacía frío Hemos bautizado Cerca de las siete y media Por ahí tempranía Hacía un frío terrible El agua terrible ¿Ya su nombre? Pero bautizamos Aleluya El lugar tampoco No estaba tan apropiado Acá sí Gracias a Dios Es un poquito Más apropiado Ahora sí Vamos a orar Antes de semana Los diáconos Van a pasar orando Poner la mano Los diáconos y pastores ¿Ya? Los demás Van a colaborar Agarrando Para los que caen Poseen Comienza ¿Ya se escribió por ahí? El que sí va a escribir ¿Ya se escribió? Ah ¿Dónde está? Ya, ya, ya se escribió Ya Correcto Vamos ahora Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Porque Y ¿Por qué? Ah